En efecto, el mundo me odia. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en un nuevo stream, porque se cayó el stream anterior. Entonces nos vinimos de The Age of Empires al Halo. ¿Por qué Halo? Porque pues, yo lo Halo tenía ganas de Halo. Yo voy teniendo ganas de Halo y no puedo jugar Halo porque... El maldito Halo no quería cargar. No, vamos a echarnos... Primero una así normal. Y muchas gracias por ese follow. Sí, el Halo no jala. Sí, lo acabo de agradecer. Agradece el follow sucio e impío, ser. Jamás se me habían dicho impío. Creo que en toda mi vida nadie me había dicho impío. No me puedo ir dos segundos porque se cae el directo. Esta gente. El directo estaba colgando nada más porque tú estabas ahí. Te saliste y inmediatamente se cayó el directo. De nada, de nada. Bueno, ¿ya llevamos mucho Age of Empires o tú crees que podemos haber durado más? Una vez conocerlo nada más, pero no, ya es un resto. Yo tengo que comer y hacer cosas con mi vida. Así es. Entonces, lo abandono, señor. Suerte en el Halo. Muy bien. Adiós, Javoro. Bye. Jueguen Foranger. Yo lo quiero jugar. Te lo regalé y me arrepentí por no haberme lo comprado yo. ¿Por qué? Porque yo sé que es buenísimo y lo quiero jugar. Eso por querer, esos héroes sufrieron Dark. Abel, te están haciendo bullying los Dark y los estás defendiendo. ¿Por qué? Deleteando. Javibi. ¿Por qué quitas el Javibi? El Javibi no lo debiste haber quitado. Joder, hay tres Batman Boy. Hay tres vatos en una consola. Genial. ¿Qué? El escala uno de los días, ¿qué tan feo creen que salga esto? ¿Yo digo? Treinta. Rápido. Para atrás. Necesito espacio del mouse. Tengo espacio del mouse. Ahí quedó. Uy, no, no, no. No me sube la sensibilidad tanto. Toma. Y les destruimos el cuarto caos antes de que siquiera pudieran reaccionar. Carajo, no les pude matar al láser. Pero... Uh, evadí el primer disparo de tanque. No, me dio un disparo de láser. Mira, ya morí. Creí que Halo estaba enterrado en el más profundo de los abismos que llevan al núcleo de la tierra. No, no está enterrado en el más profundo de los abismos. Solo estaba bajo muchos parches de la MCC que no quería descargar. Pero ya está. ¿Es ese guardo caos? Me ahí lo tomó. ¿Es en serio? Tú. Súbete. Ahí quedó. Ese tanque no nos va a durar ni siquiera de treinta segundos. Si le disparamos bien. Espero que este señor sea muy potente. Bien. ¿Tiene rango? ¿Tiene rango para alguien? Ahí quedó. ¡No, el tanque! Mierda. Mierda. Nada más volvemos para volar a los delceos cuando pierde. Igual que ha sido los viewers. Hoy es viernes, maguavero. No sé qué es maguavero. Solo sé que es viernes y eso siempre es bueno. No necesito el contexto. Ahora, sube. Ok, están atrás. ¡Retroceda! Le ordeno retroceder. Me va a matar, me va a matar, me va a matar. No voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar. Gracias a este piloto del elefante. Es una persona de verdad. Me mató. El Dark Brillitos. Solo el Dark Brillitos juega Halo. Así es. No, le dispararon con tanque, creo. Le dispararon con tanque, le dispararon con tanque. Ahí está. Ok, ok, ok. Vamos a irnos por acá. Así voy a irnos lo más posible en el tanque enemigo. Mierda. No pensé que fuera a venir por ahí. ¡Hola, Barty! Es bien desde acá nuestra armadura de despierto. La verdad, no pensé que el tanque fuera a ir por ahí. No lo vi venir eso. Vamos perdiendo por bastante. Y eso que yo pensé que habíamos empezado bien porque les destruimos el Warthog enemigo. ¡Eh! Perfecto, una moto. La neta, la moto está bastante chida. Me encanta cómo se siente disparar con la moto. ¡Ojo! ¡Estoy pegado a su espalda! No, no. No sirve de nada. Chale, no se puede hacer posiciones de gnosis en Minecraft. ¿Cómo que hubo? ¿Cómo que hubo? Dice el Marty. ¿Y eso? ¿Qué tiene el hubo o qué? ¿Qué te duele tanto a ti? ¡Oh! ¡Me alcanza a cubrir! Pero por nada del mundo me alcanza a cubrir. Con un poco de suerte del tanque, ¿cree que estoy muerto? Ese poco de suerte no lo tuve. ¡Uy! ¡Puta madre! ¡No, me dio! ¡Puta madre! Mira, el UU es una expresión de tornura. Eso es el UU. Y ya está. Ahí es todo lo que voy a decir. Me rehuso a elaborar. ¡Carajo! Ok, el tanque enemigo está atrás. Y eso es... Un elefante enemigo. ¡Carajo! ¡No! ¡Fuego a la idea! ¡Fuego a la idea! ¡Fuego a la idea! ¡Uf! ¡Me alcanza a subir! ¡Bien! ¡Uf! Pero por nada del mundo me alcanza a subir, ¿eh? Por un segundo. ¡Qué mala puntería tengo con el Great! ¡Ah! Tengo muy mala puntería con el Great. ¡Uf! Y si... A ver por qué está explicando qué es. Y bueno, ¿sabes qué? Te lo voy a dejar. Tómalo. Sé feliz. Ya tuve muchos de esos. Y luego que digan que todos los cojones de Halo son unos tóxicos de mierda. ¡No! ¡Puta madre el tanque de mierda! A ver, en teoría el Hugo es... El Hugo pero con cara cerrada. Pero con ojos cerrados. Cara cerrada. Ok. Salvamos esta cosa. Necesito buscar a mis aliados. ¿Dónde están mis aliados? Ah... Ahí en la base. Ahí en la base. Pero en la base está el tanque enemigo. Supongo que me va a tocar hacer Tokyo Drift. ¡Pero no falles! Ahí está. Gracias. ¡No hay! El granito enemigo. El granito enemigo. ¡Eh! Disparale, 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 disparale. Ahora... Por acá. Ok, el tanque enemigo está destruido. Vamos a darles la vuelta. ¡Mierda! No salió bien, no salió bien. I live in Spain with a DS. Eso suena mucho a... Tengo 14 años y eso es muy deep. Ok. Y me cae aquí dentro. ¡Eso es un Warthog enemigo bastante fuerte! Tenía su un bazooka. ¡Excuse me! Ok. Ese Warthog no vale la pena. Procedé a gastar el misilazo en una sola persona en lugar de dos. Pero bueno. Mierda, no lo vi. Creo que nunca he visto a nadie sin esa cosa de mierda. Y un amigo es que me son guojo. Y si me son guojo te diré... Buena. Simplemente buena. Es todo lo que tengo para decirte. No le iba a dar ni de broma. Pero a ese sí le puedo dar. ¡Ahí hay alguien atrás mío! ¡Ay, cultura! Me mató, me mató. Tengo 17 y sí es muy deep. Zeus, mi recompensa. ¡Qué recompensa! ¿Qué canjeaste? Ya la leí. ¡Ahí no funcionó! No, buena idea. Si no hubiera tirado, creo que eso hubiera funcionado incluso. ¡Ah! Se nos fueron todos los Batman. Se nos fueron todos los Batman y por eso vamos perdiendo. Sin Batman, pues claro. La guerra en el DC Universe es una mierda. Se nos fueron Batman y sus Robins. ¡Ey, ese Dante me vio! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡No, esto es una mierda! ¡Esto es una mierda! ¡Esta ya la perdimos muy fuertemente! Pero mira, menos conseguimos un follow solo por jugar Halo. Así que vamos en 4.63, ¿eh? ¡Pronto! ¡Pronto! Se viene el Face Reveal. ¡Stonks! ¡Mmm! Y luego nos vamos a Kukoro. ¿Con hacer la suscripción mensual y totalmente leyita Zeus? ¿Que claramente estás pagando tú en lugar de que yo la haya regalado? ¿Claramente? Es September. ¿Por qué carajo no se suscriben? Joder, el God sigue en stream, ¿pero no son ya como las 8 de la mañana? Yo digo que lo canjemos de nuevo, pero que lo diga como el señor del video. La recompensa de esa va a ser el domingo. Señor Dark. Y la estoy haciendo. Es difícil. Tenemos un punto. Vamos a gastar aquí. No sé en qué así que desbloqueame eso. Esto es del 4. Esto es del 4 también. Esto es del 3. Ya tengo todo lo del 3. Bueno, supongo que esto. Que por cierto, ya me personalicé mi Elite. Con todo lo nuevo que tengo. Creo que sí, ¿no? Sí, sí. Ya, ya, ya lo hice. ¿Acepto de no real envíe una carta? Sí. ¿Se adivinas mi dirección? Sí. Yo creo que lo canjemos de nuevo, pero como el señor del video va a ser de no real. Te los diré algo que le digo a los Spider-Man. Va a salir la película antes que el trailer. ¿Te imaginas que sacó la sorpresa después del Faceville? Así de hueva me da. Una calle de México. Ya lo adiviné, pues. Mándalo. ¿Qué está haciendo el Galala? Con el Jorge y el Pepe. Esos nunca tienen buenos planes. ¿Estarán en Projala? No, están en el chicos que caen. A ver, supongo. Supongo que podría hacer eso. Podría hacer eso. No creo que sea buena idea, pero podría hacerlo. ¿Estás cerca de un Oxxo? Curiosamente, no. Además, creo que con eso son capaces de rastrearme. No estoy cerca de un Oxxo. Oye, acabas de acortar demasiado las posibilidades. Y aquí es donde al final no estoy en México, ¿no? ¿Te imaginas que estoy en Alaska o algo así? Por eso en mi server de... Projala es US West. Marca su merch. El día que pueda sacar merch... El día... Que pueda sacar merch... Será un streamer de éxito. ¿Sabes qué es lo peor? Me atrevo, eh. Me acaba de tirar. Se ha corrompido su conexión con el juego. Ah, muchas gracias. ¿Me dejas de ver entrar o me dices no, puto? Me dejas de ver entrar, ok. Por eso siempre te cambio a Europa. Estás más cerca de ellos que de nosotros. Lo peor es que suena a una buena idea de merch que puedo hacer. De no ser por qué, es muy caro. Y nadie lo compraría aún. No estoy ni cerca de poder hacer eso. No. No estoy frío. No estoy frío. Buena. Eh, empezamos. Stonks, exacto. Stonks. Y nos volvió a tocar Santrapo otra vez en Victim Heavy. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, tenemos a dos vatos de un clan en el equipo enemigo y eso siempre es mala idea. Siempre que hay gente con el mismo logo sabes que algo malo va a pasar. Bueno, se subieron ahí, esos sí suben. Yo voy al tanque. Me encanta como nadie va por el tanque. Todo el mundo se sube al Gauss. Voy a hacer una cosa. Ahí está. No vaya a hacer... ¡Ay! Me llegó por la espalda. ¿Muerto? Ahora sí, con cuidado. Ahora sí, ya no tienen tanque, así que vamos a progresar. Sin temor a morir por un láser espartán. Bueno, por un tanque. Por un láser espartán todavía podemos morir bastante fácilmente. ¡Muerto! ¡El tanque! ¿Eso fue un láser espartán? Creo que no. Pero me mataron. Porque así les trae a dejarse unos culeros. Obviamente. No existe algo de Twitch en la parte de enfrente y no hay que estar en la parte de atrás de otros idiomas. Bien, ahora acaban haciendo la merch ustedes. Ese men no reaccionó en lo más absoluto que le dispararan. No tiene mucho lajo. Es un bot. No, carajo. Mierda. Un peluche. Cartas. Lo de cartas se me hace que sería buenísima idea. Hacemos un juego de Magic Custom. Y YOLO. ¿Esto es aliado? Es aliado. Ok. De todas maneras me explota. Pero no me hace daño. Pero era interesante saber que era aliado. Ah, nos reapareció. ¡No! No lo había visto. Creo que tampoco me vio a mí. Pero bueno, vamos a ir para allá. ¿A por la van? ¡Sí! ¡No! Se subió, se subió, se subió, carajo. Uy, eso era un tanque. ¡Carajo! Vamos a huir de la Banshee. La Banshee nos va a hacer mucho daño. Digo, ya que estamos, aunque sea, nos vamos a suicidio contra el tanque. ¿Lo acabo de matar? Acabo de robar un tanque. Acabo de robar el tanque enemigo. Soy un puto bestia. No sé ni cómo me las arreglé para hacerlo, pero me las arreglé para hacerlo. Por ahí hay un Warthog Caos enemigo. Y creo que será buena idea ir a destruirlo. Pero también hay un tanque enemigo. Y mira, el Warthog Caos vino a mí. No, era una mongoose. Pero bueno. Un peluche de lobo. Lo peor es que el lobo no tendría mucho sentido. Porque el lobo no puedes fácilmente hacerlo así. ¿Qué me estaba disparando? Ni idea. Me evadí, pero por nada. El del láser ese tiene muy mala puntería. Casi tanto como yo tratando de matarlo. Ahí está. Clip muy XD. Poco se habla de lo que es el de Zeus. El peluche estaría bien chido. Lo que tiene es que, claro. Es un poco difícil cuando ni siquiera tengo una forma definida ahí. Vamos a destruir la Banshee por si alguien la quiere tomar del enemigo. No vaya a ser. No vaya a ser y se maten a otras personas y guardan el marcador cuando le sacamos 20 puntos. Porque tenemos todos los tanques. Porque el robé su tanque y no ha podido respawnear. Y me acaban de matar. Mierda. Porque mira. El logo sí estaría chido como un peluche en sí mismo. Pero lo otro creo que tendría que avanzar bastante todo el meme. Como para que alguien se atreva a diseñar una habilita full zone. Oh, es la cosa esta. De los misiles. Pero solo le quedan dos. Pero hay algo ahí. Ah, no es un vehículo. Ok. Prefiero mejor tener esta cosa contra vehículos. Están disparando algo que está por acá. No sé por qué. Ah, no. Los disparos son disparos perdidos de allá. Ok. Uy. Cuidado, cuidado, cuidado. Conviertela en... No creo que títeres sea buena idea. Bueno, lo maté aunque sea. Soy el que tiene más kills. Y vamos ganando. El equipo enemigo tiene que ser muy malo. De que bastante malo. Nivel malo con ganas. Ok. Vamos para acá. ¿Y eso? Ah, una banshee que explotó del enemigo. Ok. ¿Por qué siento que solo quedan... Ok. ¿Se le salió tres personas del equipo enemigo? ¿O están muertos? Ah, no. Están muertos. Creo. ¿Están muertos? Ah, no. Sí se salieron. Se salieron. Pero también se nos salió uno. Y ahí hay un tanque. Ok. Vamos para allá. Ok. Eso era un vehículo enemigo. Ahí hay un enemigo. Creo que esta partida va a tardar porque deben estar todos atinchados en algún sitio. Y no nos estamos viendo. O no. O están todos en vehículos corriendo por todo el mapa. Y no los vamos a atrapar. Tan fácilmente. Y... Destruido. Sé que pudo haber conservado el escorpión para que algún aliado lo tomara. Pero pues... YOLO, ¿no? ¡Hola, Yeser! Hayro, la colección de Master Chief Collection con sus mejores platillos. Así es. Y sí. Hola, Wiser. Creo que sería, ¿no? O Yeser. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Quiero vicio. Ah, no encontré a los enemigos. ¿Dónde están? Ok, me da ganas de subir a la Banshee solo para encontrarlo más rápido. Porque en el tanque creo que me va a tardar más. Y... Se salió otro enemigo más. Así que bueno, esto va a tardar aún más de lo que pensamos. ¿Pero por qué me estás disparando tú? ¡Dijo de mierda! ¡Nani! Se me giró la cámara completa. ¡Qué raro! ¡Yesero, dame Yeso! ¡Yeso me hice en algún lugar buena! El buen Yeso. ¡Eh! ¡Eremigo! ¡No, pero robaron las Banshees! ¡Eh! Ahí hay alguien. Malditas Banshees que andan robando kills. ¡Ahí hay alguien dispara! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¿Qué opina? ¿Me bajo y trato de matarlo? ¡Toma aplastado! ¡Eh! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí está! ¡Muerto! ¡Ahí hay otro! ¡Joder! Por si hubiese un Warthog sin piloto le llegaron de que una Great y una Banshee. Es que me voy a bajar. No lo voy a matar a este paso. No quería tirar la mina ahí, pero bueno. ¡Ahí está! Si no, no lo iba a matar ni de broma nunca. ¡Ah! No hay Banshees, ¿verdad? No, no hay Banshees. Vamos a subir a un Chopper que así... Aunque se ha explorado el mapa más rápido que en la Great. Y sí, al parecer fue un chiste intencional. Magnífico, se muere la risa. El autocorrector. ¡Ah! ¡Eh! Bien, me bajé del Great y aparentemente lo tomó un enemigo justamente, ¿no? ¡Y ganamos! Bien. Me digo, ¿qué comen los Spartans? Los que dan los intestinos. Comen... Comida. Comida humana, estándar, militar. No les quitaron los intestinos. No son tan androides. Aunque será muy metal que sí, pero no. Está la marina por mi casa. ¿Qué procede en él? Está la marina. Pues entonces entréguese. Eso, o aplique la William Sherman. Queme su casa y corra. Y bese todo en un auto, queme su casa y corra. Y no mire atrás. Entiendo, le entro al Halo. Te van a robar y te van a caer por un clone y te van a un super soldado. Buena. Es la reacción lógica y obvia que todo ser humano haría. Quemar su casa, agarrar sus cosas e irse en un auto. A otro país. Y te cambias el nombre. Aplicas la de tierra quemada. Eso, o pasas a la ofensiva. Tomas un baguette, lo llenas de explosivos plásticos y lo disparas desde un cañón antitanque para destruir lo que sea que tengan enfrente tuyo. Es una referencia que no creo que alguien entienda. En todo... Todo el stream. Si alguien sabe de dónde es... Le regaló una sub en este momento. Le regaló una sub si alguien sabe dónde es. Me encanta cómo nadie se quiere subir a la Banshee. Porque todo el mundo sabe que el que se suba a la Banshee va a morir. Porque en esta mapa la Banshee es un suicidio en early game. Y alguien se subió. Alguien es un valiente. ¿Qué pedos dijiste? Tomar un baguette, llenarlo de explosivos plásticos y dispararlo a un tanque. ¡Uy! ¡Tanque era vivo! ¡No! ¡Estaba herido ya por los misiles! ¡Mierda! ¿Te entiendo con el sniper, Oral? ¿Sabes qué? Sí. Dejas a cabo esta partida y me entrenabas con el sniper. En pleno stream, además. Vamos por acá. ¡Uy! No sé qué fue eso. Creo que fue un tanque. ¡Uy! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Ahora! ¡Cruza! ¡Uf! ¡No! ¡Me mataron con un explosivo! ¡Mierda! ¡Está abriendo, estoy pendejo! ¡Mmm! ¡No se me ocurre! ¡Ok! ¡Vamos a Halo 2 Vista! ¡Es el juego más competitivo para el sniper! ¡No creo que Halo 2 Vista sea el más competitivo! ¡El más competitivo era Halo 2 Xbox! ¡Que creo que es la versión que está en MCC! ¡Creo! ¡No me hagas mucho caso! ¡Eso no salió bien! Título Halo, estamos de chill. Proceder a campear, estamos de chill. Eso es una forma muy chill de jugar Halo, campeando como un hijo de puta. El que no está chill es tu enemigo. Pero técnicamente es la forma más chill de jugar Halo, porque no te estás moviendo. No estás haciendo nada, que no sea disparar en una sola dirección. ¡Carajo! ¿De dónde viene? ¡No alcanza a tirarle sobre el escudo! ¡Mierda, morimos! Me suena, ¿pero he visto tanta basura en mi vida? ¿Qué? Ni idea de qué quería, de qué pretendía ese men. ¡Muerto! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Giraste la cosa esta! Ok. Ya se acabó lo de la posible referencia para regalar la sub. Es un video de Bosnian Ape Society. Algo que es una amada de canal de YouTube y está bien chido. Se los recomiendo si saben inglés. Él da tutoriales para situaciones tan comunes de la vida, como por ejemplo, ir a comparar en un Tesco en Inglaterra, de forma segura. Que como pueden saber, eso es una situación en la que todos nos hemos encontrado, en donde un indecente llega con explosivos a dispararnos. Entonces tenemos que tener contramedidas de nivel militar. Que eso es algo bastante común que pase en la vida diaria. Por eso hay un tutorial en YouTube, para prevenirlo. Y hace de todo. Incluso ha hecho tutoriales de ajedrez. Es como el magnífico gambito de misil intercontinental balístico. Ay, no sé inglés, se mata. Sí, es... Es muy hermoso ese video. Ok, ¿podemos tomar el Sniper o las de Spartan? Vamos a tomar las de Spartan. Que alguien más tome el Sniper. No me confío con el Sniper. Toma. Ok, ok, ok. Cambia el chat. Todo correcto. Ahora, ellos tienen vehículo, tienen vehículo, tienen vehículo. Tengo que asegurar el vehículo y destruirlo. Eso fue un tanque. No, no alcancé a disparar a su inidiota. Me pasca semana, es típico. Bueno, entonces, básicamente, es un canal que se dedica a hacer tutoriales de eso. Y es muy gracioso. En mi opinión, el mejor, creo que es el... El del baguette. Aunque hay algunos muy buenos. No, le iba a robar, carajo. Mierda. Y me morí. Ah, se la llevaron. Esfísima. Sabes que vamos a subir a un Warthog. Porque quieras que no, los Warthog. Que los Warthog se agarra cura. Por ejemplo, este men está a punto de cometer un suicidio. Están subiéndonos por el ascensor de gravedad. Y yo, yo no me voy a bajar. Porque puede que sea una maniobra suicida. Pero es muy graciosa. Ok, ahora... El enemigo. Lo maté. Creo que lo maté. Ok, me hice una doble. Y matamos a tres. Y el conductor creo que salió medio intacto. Así que en cualquier segundo voy a volver. Creo... Uh, tanque. Tanque. Tanque, 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 tanque. Pero men, ¿por qué? ¿Qué clase de puto hace eso? Bueno, ahí está. Esta noche tengo un montón de sueño. Qué sad. ¿Sabes qué te recomiendo para el sueño? Dormir. Solo deja la estigma abierta y ya está. Bien, tenemos una ventaja contra el tanque. Ahí está. No, pero me destruyeron a mí también. Nefísima. ¿Quién duerme? Duerme la gente que... Tiene valor por su propia vida. Yo, como lo conozco a usted, señor Dark, sé que no tiene valor por su propia vida. Por eso no va a dormir. Pero bueno. Ah, escopeta. Nadie más la tomó, carajo. Y aparecieron un montón de gente ahí conmigo, por algún motivo. No sabía ni qué hacer un punto de respawn viable. Pero es lo que se aprende. Al menos todos los tanques están destruidos. Así que podemos cruzar con una seguridad decente de que no vamos a morir. One-shoteados. Y matamos a dos personas. Así como así. Por la cara. Mierda. La seguridad acaba de irse por el carajo. En cuanto llegó esa banshee a asediarnos. Ok, no nos está asediando a nosotros. ¡No, no le vi! Lo hubiera sido mamadísimo que le hubiera dado. Bueno, a ver. Carga esto. Con cuidado. ¡Aseguramos las enemigas! Ok, pudimos asegurar las enemigas. Eh, va a entrar al día, va a entrar al día. No hay alguien. Gracias por el tanque. ¡Toma, Lenny! Ah, es difícil. Pero bueno. Soy perfectamente consciente de esa granada que me pegaron. Ah, caray, ¿cómo acabé aquí? Hola, Pepe. Hola. Ay, me juro un Michi. Sí, 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 sí. Aunque un serajorote, ese sería atentado contra mi existencia. A ver, posiblemente ahí. Hola, Pepe. Ando jugando Halo. Ah. Ay, ¿qué tal? Alguien me explica qué hago aquí. Estaba por el Galala y luego estaba aquí. El Galala se habrá no jugado. Y se habrá cansado de tu existencia. O sea, también. Pero no, es que acabamos de... ¿Cómo carajos se enojan? Están jugando... ...Fall Guys. No, es que terminó el Fall Guys. Ah, ¿y ahora qué están jugando? Eh, creo que el Galala iba a ser Rocket. Y me mandaron aquí. No sé qué pasó. Eh, ganamos. Y yo me iba a explotar. Nice. Ahí te sacó a lotes que tienen alas. El Fénix, la Felper y el Javoro. Eso bastante es cierto. Y ahora acaban de decir que... No lo viste a parte de su cosa, Dark. A ver, supongo que eso contaría como que tengo alas, pero no soy un Dragon Furro. Así que no. A ver, pero las alas sí. No. ¿Y qué raid? ¿De qué hablas, Galala? Hola, vengo a la raid. Hola, Galala. ¿Pero de qué raid? Te mandé al Pepe para que platique contigo. Vais, Vais, Galala. Vais, Galala. Supongo que tiene sentido. Ahora entiendo qué hago aquí. Bueno, Pepe. ¿Cómo le va? ¿Qué opina usted de Halo? De Halo opino que es un buen juego, pero no es lo mío. Ok. ¿Ya viste las dos? ¿Le dije? A ver. Ah, date. No, date, rápido. ¿Ya viste las nuevas skins del Halo? A ver si te gustan. Aunque tú no veas Halo, solo busca armaduras nuevas Halo Season 8. Que nos vayamos al Risk, por eso nos mandó el Pepe. Ey, nos vamos a ir al Risk, ¿eh? Tranquilamente. Sí, Halo. Ah, es cierto. 1v1 de Sniper con el Dark Lightning. Pero el Dark Lightning no llegó. No llegó tiempo, a menos no me mandó mensaje a tiempo. Ah, caray, me encanta la del Doctor de la Plaga, ser padre. La Doctor de la Plaga está chida. Sí, sí, sí. No me gustan las griegas, para ser honesto. No me gusta que tengan cara. Sí, las griegas tampoco me encantan. Siento que pierde como esta estética de Halo de... No, o sea, todos pierden la estética de Halo, de que seamos honestos. O sea, sí, pero no tienen como los visores, ¿sabes? I mean... El Risk los hace tóxicos. No sean tóxicos, raza. Mira, con un poco de suerte me va a tirar ahorita del... De esta sesión, no va a poder salir y va a poder enterar a 1v1. El juego te odia. Con tóxicos en el Risk, como... No. Ah, no, pero si esto... Iba a decir antes que el Light me... Dijo que hiciera una Halo 2. Entonces, maybe hago un stream de mi Halo 2... Eh... Mañana. O pasado. Bueno, creo que al final sí me lo voy a descargar. Más de los ajolotes. Ya estoy en Snipers, muy bien. Ahora que acabe esto, entro. Porque además es multibomba. Multibomba se acaba rápido, porque en cualquier segundo va a llegar un vato, va a meter tres bombas y se acabar. Y vos es yo. Yo... Te creo. Multibomba, en lugar de que el juego se basa en disparos, es en llevar un objeto de un lado a otro. Imagínate capturar a la bandera, pero es al revés. En lugar de tú robar la bandera enemiga y llevarla hasta un sitio. Tú, en su lugar, eres el men que se dedica a... A llevar la bandera a la base enemiga. Y la tienes que defender unos segundos ahí. Pues el chat, a veces. Eso no es padre. A ver, Lali, yo soy un ajolote certificado, supuestamente. Buena. ¿Cómo que no, Dark? Te cueme. Entonces, hace falta de que... Muchas estrategias. ¿Quién entró? ¿El Dark? Yo. Hola. Hola. Hace falta mucha estrategia en standoff para... ...la bomba. Sobre todo por dos motivos. Primero, el hecho de que la bomba de mierda te hace más lento. Y segundo, que en standoff es un bunker en donde hay una palanca que si la activas se abre una puerta en la base. Pero tienes que estar dentro de la base, así que, pues bueno. Es la bomba o la puerta, porque te van a matar. Uy, Lali dice que explica mejor tiro. Pepe, te explico mejor. A ver. Explícale, según tú. A ver qué hace. Bueno, no. Bueno, no. Me deflujera. Comprensible, realmente. Completamente comprensible. No, casi llevo. Todas habían ido por el otro lado y ahí pensando. Es mi momento, es mi momento de brillar. Sí, sí. Bueno, alguien la va a tomar, alguien la va a tomar. Que alguien sea inteligente de tomarla. Bien, alguien la va a tomar. Venga, aquí es Jota. Venga, aquí es Jota. Me encanta como me norteé, porque estoy viéndolo con su ley. Pero no, no se abrieron la puerta. Difísima. Pero bueno, me los puedo abrir yo a la puerta de ellos. Rápido. Ahí está. Ah, les destruimos a la bomba. Perfecto. Lo que no me he dado cuenta es que ellos también ya tienen bomba. Pero bueno. Ya nos metieron un punto, así que supongo yo que... Un punto por un punto. Un alma por un alma. ¿Y esto cómo es de que a los... A los tres. ¿Nos acuerdan el número tres? A los tres, sí. No, hombre. Ya te jode que sea a los diez. Sí, dije diez por decir un número, la verdad. No tengo ni idea. Pero sí, esto es básicamente un mejor de tres. ¿Es that fair? Solo es bomb taken, bomb detonated. Y así tres veces y ya el primero que lo haga gana fin. Así es. Me gusta su explicación, Lai. Es simple. ¿Qué, qué explico? Ah, bomb taken, bomb detonated y así tres veces magnífico. ¿Verdad? O sea, esas sí son explicaciones. Ve a esta explicaciones. Y sí. La verdad, eso me salió mal porque traté de predecir Among Us y no me salió. ¿Among Us qué? ¿Among Us? La Among Us, no la Among Us. Alguien va a hacer un puto Among Us en Halo, estoy seguro. Haciendo esa barba estúpida. ¿Alguien va a hacer esa barba estúpida? ¿Alguien va a hacer esa barba estúpida? ¿Alguien va a hacer esa barba estúpida? ¿Qué estás en el chat? No, él no le sabe los mapas de Halo, creo. El Lightning. Aunque a ver, podría hacerlo yo, porque yo sí le sé. Acuatrimoto, para que me chenlo. ¿Qué es un acuatrimoto? No sabes que es un acuatrimoto, me dueles. A ver, vamos a proteger a Halo, porque lleva a esto. Dar, ¿cómo no sabes que es un acuatrimoto? Lo dije en el stream de ayer, en el video de Lisa. Ah, es verdad. Ah, esa es la acuatrimoto. Sí, esa es la acuatrimoto. Pero ¿por qué te bajas? Yo estoy de mierda. Se termina. La conozco como carro raro. ¿Carro raro? I mean, fair. Es un carro sin paredes, seamos honestos. Es un carro. A ver, lo que tiene es que el motor es diferente. Y la forma en la que está construido. Sí, pero yo no soy mecánico. Hacen lo mismo. Yo no soy mecánico, perdón. Estoy de comunicación, ¿crees que sea algo de motores? No. Pero no tienes que ser nada de motores, solo tienes que saber que el motor es diferente. Ya está. Mira, a mí eso sabía. O no lo sabes. Mira, ¿nunca has escuchado que suenan diferente? Mira, sé que cuatro ruedas van para adelante y van para atrás con eso. ¿Sabes que qué? Sé que tienen cuatro ruedas van para adelante y van para atrás con eso. Con eso no va a estar. Ah, pero eso te equivocas. También pueden girar. Oh, no. Oh, no, tiene toda la razón. ¿Qué estaba pensando? Puedo hacer el mapa, pero ocupas saber programación para modificar y no creo que tengas compu que corra Halo. A ver, yo no hablaba de hacerlo en un mod de Halo Combat Evil, pero supongo que eso sería posible también, hacer un mod de verdad. Yo hablaba de hacerlo en Forge, en Halo Reach. ¿Cómo harías que los zombies tengan el mismo color y que no tengan mira? Y tienen que decidir a quién matar. ¿Te imaginas? ¿Esto era divertido? La verdad. ¿Y no sé cómo harías las tasks? Gente enferma. Es una excelente pregunta. Pero sí se podría. Lleva este vehículo a este lugar. Sí, pero ¿cómo haces que te den un punto? ¿Cómo haces que puedas ganar por task? Que no se pueda. Que no se pueda. Descubra al impostor, mata al impostor. A ver, supongo que podría hacerlo por tiempo directamente, pero entonces la gente se quedaría campeando en una esquina. Sí, eso es cierto. Así, pura deducción social, así como el estado no sale. ¿Cómo chingados que existen? A ver, tomando en cuenta que a mí se me acabo de ocurrir en 10 segundos, no me sorprende que a nadie se le haya ocurrido antes. La comunidad de Cielos es muy grande y muy estúpidamente loca con Forge. Sí, me parecía muy raro que no se les haya ocurrido antes. ¿Qué es verdad? Among Us, but in Halo. Me acabo de dar cuenta que en el stream dice Dark Nick y todos me encantan. Sí, todos los que tienen sub que quieren que les ponga ahí. Porque pues hay otro más con sub, pero no quiere. Ah, nice. Digo, ya cada quien, I guess. ¿Viste Valor en Halo? ¡Ay! Carajo. Este Valor ante en Halo, magnífico. Imagínate Overwatch en Halo. Esperense, existe un Valor ante en Halo. Detalles y precio. No es tan ridículo como tú piensas, eh. Sí, no, no, no es. Suena padre, la verdad. Vamos, solo tenemos que cruzar. Tenemos que cruzar el campo. ¿Cuándo hay que compayas en Halo? Eso es Halo Wars. ¡Halo! Usted, señor, acaba de escribir a Halo Wars. Fair enough, sí. Sí, sí, sí. Ay, recuerdo que... Vale, 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 está bien. Smash Bros. en Halo, ¿ok? Smash Bros. en Halo. Sí, lo hicieron en Overwatch, por eso digo... Un evento en Halo. Entonces, eso sí es una cosa que existe en el Overwatch. ¿El Smash Bros.? Sí. A ver, pero el problema de Halo es que Halo no ha... El concepto de personaje no existe. Sí, esa es la cuestión. Pero no importa. Brawlhalla, entonces. No sé... No sé por qué me acordaste de que ayer, el Dark Ritos y yo, cuando estamos jugando Brawlhalla, estamos discutiendo qué sería Master Chief si lo metieran en Brawlhalla. Y si es posible que lo metan algún día. Y yo dije, hay crossovers tan estúpidamente improbables dentro de Brawlhalla, ojalá ya, que no me sorprendería. Sí, sí, lo mismo digo. Ya hay crossovers estúpidos de Halo, además de Fortnite, hay otros ya en juegos de peleas. Killer Instinct tiene al Inquisitor. Espera, ¿en serio? Sí. ¿Tiene yo? Quizá llegue el sobre de Master Chief. Estamos de acuerdo que Master Chief debería tener un cañón, ¿verdad? Estaba pensando en si debería tener un cañón o un martillo de gravedad. Uy, martillo tampoco se tiene mal. Un martillo y pistolas, pero no existe martillo y pistolas. Un martillo y pistolas no agrada. ¿Existe alguien con martillo y pistolas? ¿Por qué es cierto? No, no existe. Es lo mismo que me estaba pensando. Ah, pues tienes que dar... Ah, sad. Porque si fuera de que... Si fuera como el de Rayman, estaría perfecto. A ver, sí, pero eso es un caso muy idealista. Bien, vamos, estamos entrenando todo el equipo al mismo tiempo. Y yo traigo un bazooka. Y tiraron el escudo. Y traemos una bomba. Y me sigue tirando la bomba. Buena. Y por eso con la operación nació la Hayabusa, ¿qué es eso? Una armadura de Halo que tiene una katana. Esa es de las originales. Eso suena genial. La Hayabusa era una locura conseguirla sin un acuerdo mal, ¿no? Tenías que pasarte el juego completo en legendaria. Calaveras, creo. Fue el mejor tiro que he visto. No me lo paso ni en normal. No me lo paso ni en fácil. Ok, no pasártelo en fácil tienes que ser muy malo, ¿eh? Eso sí es demasiado malo. No sé, nunca intenté. No me lo puse en fácil. El ingeniero te da las 12 calaveras. Ok, sí. Yo tampoco me acuerdo. Yo creo que en ese entonces había un montón de tutoriales de cómo pasártelo. Damn. Y mi hermano se vio todo y cada uno de ellos para lograrlo. Y a duras penas lo logró. Pero lo logró. ¿Salió sano? ¿Eh? No. ¿Salió sano después de eso? No. No lo han visto. Pepe, tú lo has visto en la vida real, ¿no? No me acuerdo, la verdad. El del bigote y barba. Que parece hipster. Ah, ok. Sí, sí, sí. Debatible Dark. Bueno, llegué yo solo a la base enemiga y no traje la bomba. Porque el otro hombre trajo la bomba y se murió. ¡Oh, le tenía que escopeta de mierda! Gracias, León. 0-0-2. En fácil, literalmente, no te hacen daño a los enemigos. Puedes pasar como si nada, ¿verdad? Sí. Detalles y precio me interesa. Así sí me lo paso. Sí, o sea, Halo en fácil es más que nada para turistear. Sí, I guess it's fair. Que a ver, está... O sea, de que piensas que... Ah, ¿y quién haría eso en Halo? Vale la pena a veces, ¿eh? Además de que te sirve para probar cosas, para planearnos, solo para pasar el rato. Pepe, que sobreanaliza todo. O sea, ahí es donde llega de que toda la gente tryhard del lore a analizar cosas y sacar de qué video para poner de fondo. Un güey haciendo tibaj al fondo. Y lo cual es que es el que se subió contra la torreta. Magnífico. Buena. ¿Sí sabes qué es el tibaj? Sí, 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 sí. Perfecto. Sin deseos, tampoco, tampoco, tampoco. Yo no sé. ¿Sabes qué, Emi? Te doy permiso porque no me responde los DMs de Discord. Emi no. Carrano nunca responde bien. Andrés al dublaje de Halo 2. El fin, el fin, el fin. Tenía pleno de hacerlo hoy, pero mi internet está enfregada. Se le va amadísimo ver al Pepe volverse loco con el lore de Halo. Ay, ¿qué tan complicado puede ser? Mira. Siento que estoy cavando mi propia tumba, ¿sabes? Vamos desde cosas como... Desde cosas básicas como Master Chief y Cortana. Que esa es la punta del iceberg. Luego empiezas a ir un poco más abajo con Kilo 5. Las operaciones de sabotaje de cultivos en Shanghelios. Ya me perdiste, pero un montón. Solo conocí a la de Master Chief y Cortana. Niños, el porfado, sí. Un poco más abajo y tienes al Flood. La trilogía For Ronin. Un poco más abajo y tienes al precursor. A los precursores. Primordial. Era eso de estilo. Eso de precursores y primordial me suena a los... A los estos de Mass Effect. No sé por qué. Ni idea de haber personalizado. Supongo que vas a enseñar en Halo 3. El buen Halo 3. Te voy a invitar. Y vamos a poner... Los precoces y los For Ronin. Ah. Cohetes, eliminación, duelo, team player. Ah, no está. ¿Dónde está? ¿No está? F en el chat. Sí, muertes en Sniper. ¿No está el de Sniper? No sé si Light es de simple antebrumar lo de Anísa, el dobleque, pero sí puedo. No, 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 tú lo pones y yo voy al baño. Regreso unos instantes. Yes, that's right. Bueno. ¿Cómo están, chat? Hola, gente. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Venimos a robarnos el streamer. Este va a ser nuestro canal secundario ahora. Bueno, para mí es el terciario, ¿no? Por el de Juan Guarniz y todo eso. Sí, es verdad. Este que es streamer de éxito y nada más roba streams por diversión. Sí, es que me aburré el de Juan Guarniz, la verdad. No nos voy a mentir. Ya, es normal. Cuando te meten una serie tan exitosa y te dan tanto dinero al día. Sí, ¿para qué o qué? No, Emile. Claro. Ni idea. Quisiera saber, ¿no? ¿Tú? Sé que anda alegre. Sé que está feliz. Yo a estas alturas ni siquiera sé si existe. Si existe, ya hizo su combo. Ya hizo su combo. Y duró como tres horas. ¡Dark no le llegué! ¡Nunca! Dark, méteme a la llamada, magnífico. ¿Saben algo de la rana? No, no me quieres responder los DMs. Métete al general si quieres que te meta la llamada. Los precursores y los forrunners. Digo precursores. Buena. Digo secuestros. Mira, a ver. Pepe, una pregunta. Esta es una pregunta muy básica. Lore de Halo es lo más mainstream de todo el mundo que todo el mundo saca en Lore Turbio. ¿Sabes el origen de los Spartans? ¿Pato que no puedo saber? El origen de los Spartan. No sé, son clones o algo. Ni idea. No sé nada, en serio. No estuviste lejos de clones. No sé. El Dark tiene mucho Dark para explicar. Yo te lo voy a explicar. Sí, bastante. Los Spartan son niños secuestrados que los reemplazan con clones para que los padres no se den cuenta. Son niños súper dotados, bien chidos. Ay, no estaba tan mal. Entonces los secuestran, reemplazan con clones, los clones. Y te preguntas, ¿por qué no usan los clones? Porque los clones no son perfectos, entonces se mueren de que a los 2, 3 años. F.R. Chad. Yo me acordaba de algo más o menos así. Porque me suena que salía en la película. Había una película de live action, estaba el asco. ¿Una película de qué? Había una película de live action que vi de Halo, estaba el asco. Sí, 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 sí. No estaba tan mal, pero sí, la verdad. Pero no es lo mejor. A ver. Lo ha sido mucho mejor. A ver, le estás diciendo a alguien que estudia cine. I mean... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver... Y yo quería acción, no quería una buena historia. Porque si quisiera una buena historia, me hubiera ido a ver esa película. Sí, digo, completamente de acuerdo. That's fair. Pero... No la fui a ver, la viene de la televisión. No, ok. Y me acabas de hacer puto T-Bag, señor. Señor tóxico. ¿Qué me refieres T-Bag? Voy a buscar. ¿No sabes que es T-Bag? ¿En serio no sabes que es T-Bag? ¿Es como Cultura Gaming 101? Es como el primer emote del mundo ¡Ah! ¡La madre! Sí, es reemplazado por alguien mejor Es reemplazado por alguien Que no es mejor Porque se te muere de que bien rápido Y no tiene sus recuerdos y es de que medio pendejo Algunos padres se dieron cuerda Algunos se dieron cuenta Pero no pudieron hacer nada Hubo solo uno que intentó hacer algo Y de hecho llegó a encontrar a su hija Pero lo mataron De hecho creo que la hija lo mató Porque era un terrorista el que se había dado cuenta ¡Ah, Karen! Magnífico ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Llega, llega, llega! ¡Perfecto! Él sabía que era T-Bag No conocía el término ¡Va, va, va! ¡Venga, C2, 360, 360! ¡Ok! ¡Ah! Lo jugó bien, lo jugó bien ahí Sí, lo jugó bien La verdad, lo vi ¡La madre! ¡Se te pegó! Ah, bien Me estás enseñando a jugar al Sniper Y te mato a golpe Nice Un poco honorable Akarai Empire subió una lista De las 50 mejores películas animadas De los últimos 100 años Yo seré el juez de eso De los últimos 100 años ¿Cómo se llama el recreador de Your Name? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo se llama el recreador de Your Name? ¿De qué? ¿De cuál, perdón? Se me dio otra voz Sí, mi internet está jodido Your Name Yeah, de Your Name Makoto Shinkai Amo Makoto Shinkai Por favor, Dark un pepino bueno Es que no sé la diferencia Y no tengo ni idea El pepino es Es más grado Dark, no expliques, por favor Creo que queda muy grado Que no quiero una explicación de eso A ver Esta lista es muy occidental A ver Tomo en cuenta que fue hecha seguramente por alguien de occidente Porque habla español O sea, sí, pero es que Está madre De occidental Si esta la de Spider-Verse Pues no quiero nada ¿Cómo dices? La de Spider-Verse La de Héroes Morales La mejor película de Spider-Man que hay Ah, sí De lejos El otro día estábamos El otro día estábamos En el salón Porque fue al campo Todos peleando Y dije No, ¿cuál es el mejor Spider-Man? Y no, ¿qué tome mago ayer? ¿Cómo se llama? El nuevo Tom Holland O Andrew Garfield Y llego yo Les tengo una mejor Débiles Miles Morales Y todos No, sí, tienes razón Tienes razón Ni siquiera podemos Ni siquiera podemos Disfrutir A ver, pero Miles Morales Toma en cuenta una cosa Y es que él tiene ventaja ¿Vas a decir por los poderes? No Ventaja de ser el mejor Spider-Man Porque él Tuvo de qué Un mejor guión Y no tuvo que hacer una película live action Entonces podrían hacer cosas mejores Sí No necesariamente Pero El live action no es Un de este No es un factor Pero sí El guión es mucho mejor Eso no voy a negar Por eso es el mejor Después de Miles Morales Dark Chumelayinky Dark Perturbador Ah, sí El juego de la Play 4 Es una cosa hermosa Yo lo quiero jugar No me digan nada Algún día lo voy a jugar Cuando tenga Play 4 O tenga un juego de Play 4 Y una compu que puedo Correr en un juego de Play 4 No, pero sí No, pero sí Es un juegazo Súper recomendado Totalmente No, Cuál Max Morales Es un juego de Spider-Man De hacer animada De espectáculo De Spider-Man Esa serie de infancia Ahí me encantó Esa serie de infancia Era muy buena Me intentó hacer un 360 No, Scoop Fíjate Nice Ahora vas tú Pero sí, mátalo con el 360 Por flexear Sin miedo a leerse tus egos El Spider-Man de Marvel What If También me cayó bastante bien Uy, no he visto What If aún Tengo que verlo De fin de Digo Es técnicamente El Spider-Man de Tom Holland Uff Ok, estamos empezando Escuché que no lo dobló Tom Holland O sea Digo que es el mismo Porque What If Está basado en el universo cinematográfico Puta madre Ah, ok, ok, ok Es más Pero ¿Saben que el Más Morales Es el otro universo Ves el original? No sabía que el otro universo Pensé que era del mismo Pero pues simplemente Más en el futuro Y ya De que tampoco mucho Pero una generación Y ya El de Más Morales Es el fan Ah, sí No, de puta madre Lo peor es que lo tenía en la cabeza Hice el click Un microsegundo tarde O sea Sí lo vi Sí, está súper alineado Sí ¿Qué es lo que matas Con el tiro a la cabeza Con el Franco? Eh, Franco sí Es la única arma Que puede hacer headshot De insta kill Ah, ok, ok, ok Pregunta por qué no de Todas las demás armas No pueden hacer De insta kill Excepto el bazooka Pero pues Bazookas son bazooka Pero es el bazooka Y la escopeta Eso no cuenta ¿Sabes quién es el bazooka Sí, sé quién es el bazooka Sí, es muy buena Es una muy buena línea El bazooka El que rompió el multiverso Un genio Tres, tres cris a unos sculpt Tres cris a unos sculpt Pues no sé Fíjate, darte, darte No soy tampoco Ojo de espectacular El Spider-man intro Por favor A durlas penas Tengo la mitad De su puntuación ¿Tú crees que lo voy a matar? ¿Qué es la intro? La pusieron pero se desconectó Soy muerto Esperate esa nueva es dejarte la cambio Ok, ok Es un cover, ah ok Esta una serie pero de las buenas buenas eh Ah eso no es, me parece eso no es El vato tiene que estar muy confundido porque creo que me dio un headshot y no me mató Ah el headshot Y es porque yo llevaba un sobrescudo Ah si era esa Yo vi que esa no era Sabes que era ese Ray Robin, ni puta idea de Ray Robin Pues mira la pongo otra vez No pasa nada ya Me encanta como todas las armas fueron repasadas por un francotirador Entonces te encuentras francotiradores de que de pie Ah Ray Robin no me suena, no soy de mucho de cómic soft Ni yo Osea si se pero no Pero otra vez no lo maté No soy mucho de cómic Sin embargo me leí como esto que entero Así que bueno Como su Que no soy mucho de cómic Sin embargo me leí como esto que entero Así que soy solo de cómic de calidad Me da miedo Es que me dan cosas los cómics americanos Porque Me da una pereza que No, no está enumerado Si quieres ver Spiderman es como Hay 20 millones de Spiderman Ah si, eso es algo que yo odio Si es que eso es algo que da mucha pereza Si Es que el cómic americano tiene como Un precio de entrada muy alto En el cómic americano no necesitas No necesitas orden Simplemente vas y dices Ah mira esta saga Ese es el problema No es como el manga que Te tienes que leer los 40 mil tomos De One Piece Para entender Lo estoy buscando y no lo veo Carajo Que no ha reaparecido Eso pasa por no ser el 360 Me vio Carajo Miedo al éxito Mierda Lo peor es que Casi lo mato con esa granada de mierda Hay un hombre araño llamado Tarántula Es de una ciudad de Argentina Eso no lo sabía ¿Es real? Si, si Si No se de que era argentino Pero no se de que existía Tarántula También hay uno que es como un luchador Carajo Un luchador Ah si Nice Acá se te iba a tirar una garganta Serás maldito Exactamente como esto me están entrenando Esto es nada más yo jugando a snipers y sufriendo Mira mi Más jugues Más Más esbrenas El sufrimiento estará fuerte Carajo Yo pensé que Falta odio ¿Sabes que el argue es y tan chico? Toma Lo maté Esto es muy horrible ¿Qué dijiste Dark? Me odias mucho luego Viene para humillarlo nomás Seguramente Eh entró a lo lejos Uy si los vengadores son más puertas del planeta Hace rato Lleva rato aquí Los vengadores A ver si pero de que ya entró a hablar Esa está chida también la verdad Dispara sin miedo 360, 360 Ya hice uno Ya lo grabé, ya lo clipé Si pero el C1 es el que le digo Es muy difícil hacer un 360 cuando dueras penas puedo hacer el Franco Mira 360 El que no El Franco es hitscan o es El Franco es hitscan si Es la única hitscan Bueno Creo que es hitscan aunque No tengo ni la más remota idea del todo Enseguro es manco si Lo sé Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo ¿Pero por qué te da miedo disparar? ¿Cómo que miedo? Miedo La piensas mucho para disparar Disparas cuando ya me moví Pues si yo intento disparar en el momento en que te veo Está mal, eso no se hace Se dispara cuando ya estás Cuando tienes confianza en ti mismo Yui, crea en el corazón de las cartas Ah, muy bien Disparo preventivo ¿Tiene que Deadpool la mató? Y así, güey, por fin, estuvo volado a su amada que sería la muerte Espera, ¿en serio? Tarsi Nice, I guess ¿Cuál hijo? No sabía No sabía que Deadpool tenía una hija Ah Yo sí sabía que Deadpool tenía una hija La historia después en los cómics está curiosa porque lo hacen ser enemigo de la muerte Justamente por eso ¿No es? ¿No está enamorado de la muerte? De Thanos ¿Cómo? Sí, igual que Thanos Eso cuenta como T-60 no-scope, o al menos como 180 Cuenta como no-scope Cuenta como no-scope, pero T-60 no Fue medio giro Un T-60 T-60 sí es un giro entero Por definición Sí, pero es medio giro Noventa grados Sí, o noventa Saben que Marvel Easy crearon los hermanos Marvel Easy y no lo sabía Me acabo de enterar ¿Sabes mucho de cómics, tú? Sí, sí Parece que es una que me caería bien ¿Cómo es? No puedo disparar Me conozco de que es lo básico ¡No, no me salió! Tenía todas las ventajas ahí y no me salió, mierda Tenías toda la ventaja para hacer el T-60, Zeus Remy Esa era la situación perfecta para el T-60 y por eso fallaste De hecho, no te has dado cuenta que eso es un campo de enterramiento Podrías dispararle para practicar, pero no lo haces, vas contra mí Sí, es un campo de enterramiento ¡Soy perfectamente consciente! ¡Oh, puto! Pero, si me pongo a disparar las cosas rayas en la posición Yo lo estoy haciendo, no sé tú Me acabo de dar cuenta que están todos de un solo lado, porque del otro lado no hay nada En serio, FR Chat Los mejores héroes de DC son Batman, Flash y Shazam ¿Te refieres a más fuertes o a los mejores? Es lo mismo que me estoy preguntando Puso un corazón, así que supongo que son mejores Ya estás aprendiendo, te quejas de que te estoy matando ¿Ya estás qué? Ya estás aprendiendo No estoy aprendiendo, soy yo siendo malo Mira, me estás alcanzando, así que no digas nada Cierto, cierto, no te saca el doble Pero que te faltan manos, dice Te dijo Manco Así es Tiro, tiro, tiro ¡Carajo! Todos se meten para hacer el doble Te quiero doles también Gente poco seria Digo, a mí me mandó Galala, pero sí, entramos A ti te botaron, como un perro abandonado Muy tryhard ¿Qué? ¿Te dijiste seguro? Que no vales madre eso Ah, o sea, ¿crees que fue en serio? No, estoy diciendo que ya es muy tryhard, pero bueno Jajaja Yo vas divirtiendo, yo vas viendo paseando y disparando Déjame meterle carbón al fuego No, porque yo estoy en esa hoguera Está bien No me salió, eso me dio a mí Ahí me pegó un tiro en el pie, básicamente Me di cuenta, me di cuenta A mí, mis superhéroes favoritos de DC Creo que serían Va a decir Batman, va a decir Batman Obviamente Batman, flecha verde y... Batman, flecha verde... Flash? No sé Depende del Flash A ver, yo tengo que decir Batman por los juegos O sea, no hay forma que no diga Batman por los juegos Los Arkham son una... Yo tengo que decir Batman porque Batman No hay otro motivo Flecha verde me gustó la primera temporada Pero todo lo demás de que se empezó a volver un Batman ¿Qué es Dark? ¿Eh? De Green Arrow creo que me faltaron como dos temporadas Dark Es Darks, no Drax A partir de Demian, Dark me dejó de gustar Green Arrow Ah, same Same Es que ya después de eso, cuando los Flashbacks ya no eran en la isla Como que los Flashbacks me... Me perdieron totalmente Puede Carajo ¿Qué es? ¿Qué chaval? ¿Puede? ¿Puede? Aunque me gusta mucho de Flash que de Green Arrow ¿Puede? Honestamente Pero escuché que ahorita Flash está del asco, ¿no? O algo así Sí Hay una serie de un vato que se dedicó a contar todas las veces que Flash ha cometido un error Nice No te voy a mentir, no te había visto, pensé que eras una imagen del Brut Se notó Se notó Se notó Así en el stream está como que... Que está haciendo Zeus, lo mató y... ¿Estás bien? Te iba a preguntar ¡Malditos Brut! ¿Por qué invaden la Tierra? Porque no hacerlo ¿Por qué no invaden la Tierra? Pues porque tiene una flota de defensa muy enorme Porque tiene a Batman y a Flash Exacto Exacto Batman Y sí, hay un vato que se dedicó a hacer una serie con todos los horrores de Flash Y creo que al final contó nada más en el episodio 1, creo No, la temporada 1 Como... 60 o así de personas que pudo haber salvado o que pudo haber encerrado Fair Aunque, está bien, se lo perdono solo porque Flash tiene de los mejores episodios musicales que he visto El episodio musical es una cosa preciosísima Ah, tampoco Lo que tiene es que Flash, yo no lo hubiera hecho serie, porque Flash es película y ya, porque... ¡Te acabas de suicidar! No, legítimamente en las primeras temporadas de Flash eran malas Están bien A ver, literalmente, el primer argumento que el vato hace mientras está haciendo eso De que el análisis Es decir, si todo el mundo dice que la primera temporada es buena y que las demás son malas Le voy a mostrar que eso no es cierto Ah, no, si no estoy diciendo que Flash no fuera estúpido de temporada Estoy diciendo que la serie no estaba mal O sea, la serie no es entretenida Eso sí Pero la lógica sí tenía muchos problemas extraños raros Ah, sí, completamente de acuerdo Pero de nuevo, nadie le quite ese episodio musical Jeremy Jordan Jeremy Jordan Que hay un episodio musical de Flash Sí, es una cosa preciosa Era un sueño raro, ¿no? No voy a dejar que nadie me lo critique ¿Cómo? Era un sueño raro Con... Con Supergirl Eh... Yo sigo sin entender exactamente cuál era el lore de ese episodio ¿Por qué? ¿Por qué existió? Ah, yo... ¿Por qué existió? Porque era un episodio musical Pero el lore Era... Sí me acuerdo, porque lo vi hace poco, de hecho Porque me gusta mucho ese episodio Es que tiene a Jeremy Jordan Pero... ¿Haz de cuenta que el soñador? No tiene nombre, creo No me acuerdo el nombre Pero el villano Llega... Con... Con Cara, como se llame la... Y la mete en un sueño, ¿no? Y luego van todos a la dimensión de Flash Como que, hey, ocupamos ayuda Cara se está muriendo o algo No sabemos qué le pasa, ¿no? Y... Entonces... El tipo este mete a Flash al mismo sueño Y dentro del sueño Es un musical Porque... Eh... Porque querían un episodio musical No hay justificación para la música dentro del sueño O sea... Si hay justificación de que... Es un musical porque el niño... La pregunta del millón Es el por qué los metieron en el sueño Ah... ¿Por qué no? Porque... Los dos tenían... Literal... Los dos tenían problemas amorosos Entonces... Él llegó para hacer un statement de que... El amor es bueno Bueno... Y el poder del amor Literal... No estoy jugando Un poco random eso... Pero bueno... Estuvo... Estuvo bien esta sesión de entrenamiento Estuvo bien... Estuvo bien... Muy random... Pero Justin Grant... Cantó... Cantó... Running home to you... Y es una cosa hermosa... No entendí nada de lo que dijo el pobre Dark... ¿Qué dijo? Yo tampoco... Ya sabes... Disparar mejor... Ya... Ya me das guerra... Sí... Lentamente... Voy a... Voy ascendiendo de la puntería de un grunt... A la puntería de... Un grunt... Que de hecho tiene lentes... No sé... A mí me sonó a burla... No... Es que literalmente... Yo aprendí así... Bueno... Nos vamos al risk... Sí... ¡Halo! Muy bien... Dios me retiro... Muy bien... Adiós... ¿No era su prima? ¿No era su prima? A ver... Seguramente eso fue... Antes de que dijeran que era su prima o algo así... Pero... ¿Es en serio que Superman se casó con Superman? Sí... Supongo que sí... Pero... Eso suena a que luego lo retconearon... Suena a... A Shenanigans de la Era de Oro... Sí... Suena a Shenanigans de la Era de Oro... De cómics de DC... Sé de varios... Pero... De Superman no sé nada... Ni yo... Se casó... Hola... Hola... Superhéroes de otro nivel... Y sí... No te voy a mentir... Pero... Eh... A ver... ¿Ustedes cuáles piensan que son los superhéroes más difíciles de escribir una serie de DC Comics? ¿Describirles una serie? Describirles una serie... A ver... Déjame primero buscar los superhéroes de DC para... Porque así de memoria sé que se me van a olvidar... ¿Shazam? Más de uno... No... Shazam no la veo complicada... A ver... Estoy viendo una lista... Shazam no es tan difícil creo... Bueno... No... Shazam tiene que ser un poco complicado... Luego checa clips al rato... No... No... Shazam no tiene súper... Súper fácil... Tiene una de las mejores dinámicas para una serie... Entre que es un niño y un... El mayor problema de Shazam es cómo le pones un villano... Exacto... Porque toma en cuenta que si un superhéroe es muy fuerte como Shazam o Flash... ¿Cómo le haces un villano creíble? ¿O cómo haces que la serie no sea todo el tiempo contra el villano? Y ya está... Eh... Porque Shazam tiene uno de los mejores dramas internos... Al ser un superhéroe y un niño al mismo tiempo... Entonces es muy fácilmente lo puedes volver a un drama... Más que una serie de acción... Muy fácil... O sea... Es un drama... Con escenas de acción... Exacto... Muy fácil... Que yo estudio cines... Es de lo que hablo Zeus... Digo... Así se hizo Gotham... Ah... A ver... Supongo... Así se hizo Gotham también... Aunque... Gotham es mucho más fácil... O sea... Batman es mucho más fácil... Batman... Batman es muy fácil... Porque Batman no es tope... Y Batman tiene un montón de enemigos recurrentes... Así es... Sí, sí, sí... Batman es muy sencillo... O sea... Batman... Flecha Verde... Esos son fáciles... Porque como no tienen poderes... Todos los enfrentamientos son vida o muerte... ¿Doctor Fate es un superhéroe o un villano? Porque no sé... ¿Doctor qué? Pero estoy pensando en Doctor Fate... Doctor Fate... Ni idea... El del casquito... Es superhéroe... Es superhéroe... Es superhéroe... Como que lo odian un poco... A menos en la serie de Young Justice... Lo odian un poco... Porque posee una tipa... O sea... La tipa se deja, ¿no? Pero es de que... Güey... Lo hace cuando te la mataste... Sí... Va a durar 100 años... Pero usa su propio cuerpo... Básicamente la acabas de matar... Yo creo que si tuviera que elegir a alguien... Sería él... Para el más complicado de hacer una serie... A ver... Sí... Lo que tiene es que... No es un personaje en el que haces una serie... Es un personaje que aparece en una serie... Exacto... Es un personaje que aparece dos veces... Y te casan en plan... What the fuck... Pero no es de huevo... Que simplemente porque este OP... Sea difícil... Porque por ejemplo... En Watchmen... Ah, no... Y ahí está el Doctor Manhattan... Que es la cosa más rota que hay... A ver... Pero Watchmen tiene... Tiene un tono totalmente distinto... Porque Watchmen... Sí... Es que es de vértigo... Sí... Ya murió... Así que ahora... Tiene que ser poco tiempo... Pero... Y también Doctor Fate... Tiene como... Todo este rollo súper... Esotírico... ¿No? Entonces... Condensarlo está como... También... Más complicado... Ahí... Es el mapa... Sí... Jajaja... A ver... Si se acuerdan... Eso es bastante cierto... Es una habilidad muy... Estúpida... ¿No estás mal? Tiene sentido... Pero no me agradan las implicaciones... Básicamente... Lo haces igual que Ritmi... Y ya está... Amordazar a un niño... ¿Y cómo demonios... Usan nicotina? ¿Alguien más va a entrar? ¿O solo no somos nosotros... Cuatro como pringados que somos? Sí somos... Sí somos... Bueno... Pues vamos a entrar... La historia de Injustices... Uff... Uh... Injustice... Injustice sería interesante... Verlo en serie... No creo... Injustice es más una... Película... No... Injustice sí tiene... Mucho material para la serie... Según tengo... De los cómics... Lo que tiene es que... No pasa muy rápido... ¿Cómo? No pasa muy rápido... Es que en los cómics... Es... Literalmente... Año 1... Año 2... Año 3... Entonces... Te llevan desde... La insurrección de Batman... De Batman... De Superman... Perdón... Insurrección de Batman... Magnifico... 20 a 10... Me equivoqué... Ey, ey, ey... ¿Por qué Dark tiene cuántas tropas más que nosotras? ¿Qué onda? Porque puedo... Ah... Porque él empezó turno... Él empezó turno... Él empezó turno... Ah... Cierto... Perdón... A todos nos dan 3... Lo que yo me pregunto es... ¿Por qué tú tienes 30? Yo tengo 27... Tú no has empezado turno... Tú no has empezado turno... Fue 29... Tú tenías 30... Tú tenías 30... Hasta que te tocó Dark... Ah... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Es... No me he hecho el de arriba... Donde tienes el... ¿Cómo? No, no... Sí voy a ver el de arriba... ¿Es en serio? Qué asco... Bueno, no tengo refuerzos... Pero qué asco... Qué asco... Eso fue simplemente hermoso... Ver... Es que... Qué onda... Ay... Estuvo horrible... Estuvo horrible... Quiero llorar... Llora, pues... Ganas no me faltan... Ganas no me faltan... Y con una pregunta... Pepe... ¿Tú viste la serie de Daredevil? De Daredevil... Vi la... No sé si vi la última temporada... Pero sí vi la de menos dos... ¿Y qué te pareció? No sé si tiene una tercera... La primera me gusta bastante... La segunda... No la amé... Según recuerdo... Pero hace mucho que la vi... Déjame hacer reza en paz... Que la debo mover... Y también fue antes de que... Es que iba a pasar... Así que... Objetivamente... No puedo dar una opinión más extensa... Pasa a la derecha... El punto es pasar para acá... Porque por aquí no puedo cruzar... Yeah, that's fair... O sea, sí puedo dar una crítica... Pero no tan extensa como usualmente... Además... Esos son un 3... Tú me hiciste perder más tropas... Te lo mereces... No, no me lo merezco... ¿Por qué me lo merezco? ¿Por qué? Nada más... Danos una sola razón... Para no merecértelo... No me lo merezco... No me lo merezco... No me lo merezco... Porque... No soy malo... No le estoy haciendo nada malo a ustedes... Déjame sacarme 4... Déjame sacarme 4... Déjame sacarme 4... Déjame sacarme 4... Ok... F por mi 2... Ahora, ¿qué era el pepenador? El pepenador Morales... Moralista... Moralista? Vean ese granizo... ¡Qué clase de Age Falso es este! ¡Hola, Javoro! Veo que ha regresado a la vida... Estamos jugando el Age Falso... Porque tengo ganas de jugar Age Falso... No puedo argumentar contra esa lógica... ¿Sabes? ¿Eh? Que no puedo argumentar contra esa lógica... Date de 4 a 3... Si ganas... Venga... Bueno, estoy trabajando... ¿Estás dando clases? Wow... ¿O estás trabajando de politólogo? ¿O qué...? ¿Cuánto es un bardeo? ¿Cómo trabaja un politólogo? Asumir eso... 100% es 4 o 1, wey... ¿Saben que espero mató por accidente a Mary Jane? ¿Cómo? Con su... Sí, 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 sí... ¿Eso es canon? Yo pensé que era una broma... Es... Es totalmente canon... Es totalmente canon... Le dio cáncer... Sí... ¡Es canon! Es que como es... Radioactivo... Espera... ¿Eso es canon? Yo pensé que eso era un meme... Yo pensé que eso era un meme... Yo pensé que eso era un meme... No era un meme... No era un meme... De que... Oh sí, Barry... Fui yo... Esa vez que te ocurriste con tu novia... Fui yo... El que te lo hizo a supervelocidad... Y yo que... ¿Qué? 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 Es que Spider-Man es radioactivo... Y... Bueno, es venenoso... Y... Mary Jane... Y... F... F en el chat total... Sí, porque después Spider-Man... O... Peter... En ese arco... Entra en un... Un... De pedos mentales... Yo la maté... I mean... Fair... Tiene mucho sentido... Que entran en peos mentales... Que yo la maté... Sí... ¿Quién no entraría... En problemas mentales... Después de eso? Necesito pasar... Ahí está... Solo quería pasar... Alright... A ver... Defender un poco el bono, ¿no? Está bien... Pensé que intentarías quedarte con todo lo de abajo... No... Espera... Tu bono es de 8... Vete al diablo... Dicen que tiene bono de 10... O sea, sí... Pero es entre 2... Tú tienes un bono que solo es 8... Mira... Ahorita mismo... Ya estamos bastante igualados... Excepto lejos... Pero igual eso puede ser igualados... Igualadísimos... Casi... Pensé que iba a ser como ese... Excepto lejos... Excepto lejos... Pero sí... Yo no pensé que eso fuera... De qué... Algo real... Yo pensé que eso era algo falso... Por mío... Precisamente no... Yo también me rompo... Escritores de Marvel... ¿Por qué? Porque pueden... No más... Digo... ¿No estás mal? No más... Estaba ahí... ¿Qué sigue? ¿Se murieron? ¿Van a confirmar alguna idiotez? Como que Hulk alguna vez mató a una mujer teniendo sexo... No... Ah... Espérate... Déjame acordarme... No... Tú lo llamas... Yo digo que tiene sentido... No te acuerdes, por favor... No te acuerdes... Está bien... Es que hace un tiempo... Me volví adicto a leer esto de... Historias alternativas de superhéroes... No más... Déjate... No le hice nada... Dark... Qué perroco... En la historia de Hulk... Mal Logan... Tuvo hijos con su prima... ¿Por qué? Sí... Eso sí es verdad... Y los hijos de Hulk... Tienen... Tienen pedos mentales muy serios... Tan enfermitos... No me sorprende... Tío... Por algo se recomienda no tener hijos con familiares, ¿no? Pero de todas maneras se me hace muy extremo... Se creyó norteño o algo... No es Alabama, wey... No, no... No, no es Alabama Hulk... No sé si es pregunta seria o lo dices en broma... Pero te lo respondo de todas maneras serio... No es Alabama Hulk... Ambas... ¿Qué preguntó? No entendí nada... Es una broma que puede ser en serio... Well... Alabama es el equivalente al meme de los norteños... Ya, sí, sí, sí... Ya, ya sé... Sweet home Alabama... Sweet home Alabama... Hazme puente Zeus, hazme pu... Kinga da madre Zeus... Gracias Zeus... No sabía que querías que te hiciera puente... ¿Cómo querías que te hiciera puente? No entiendo... Necesito moverme 5 de ahí... A ver... ¿Puedes sacarlo? Ah, ya vi... ¿Puedes sacarlo? Tienes un camino de unos... Sí... Es que si me dejaba el 3 ahí... Me iba a molestar... Porque no quería perder ropas... Ah, ok, ok, ok... Ya, ya... Lo estaba quitando... No iba a dejar el 3 ahí... ¿Por qué tengo fronteras tan débiles? En el cómic de Killing Joke... Joker hace cosas feas... ¿Eh Killing Joke? Si no me acuerdo malas... El escritor se arrepintió de haberlo escrito... Porque dice que le hizo mucho daño a los cómics... Porque a partir de ahí... Todo el mundo dijo... Ah, ok... Grimdark... Grimdark vende... Todos somos Grimdark... Que los superiores son buenas personas... No... Todos los superiores son malas personas... Todos los superiores reciben un lado malo... El culero... Si lo dijo... Si no me acuerdo mal... Si lo dijo... O sea... Es un hecho objetivo... Lo... Lo que dices... Eh... Pero... No... No recuerdo si si lo dijo... Yo no... Bueno, no me suena... Según yo si lo dijo... Pero... Si... Después de ese cómic... Todos dijeron... Hey... Yo también lo puedo hacer... Yo también soy... Yo también... No querían hacerlo... Nadie lo hizo bien... Pero todo el mundo intentó... Yo también... Es que... De Killing Joe... Lo hizo Alan Moore... Creo... Si Alan Moore... Y... Y es que... Nadie... Nadie lo hace... De la forma que lo hace Alan Moore... Alan Moore es como... Súper... Especifico en su trabajo... Es muy bueno en su trabajo... Pepe Prouda... Me hice un 360... ¿Yo qué? Que aplaudes al... Al... Porque es un 360... No, si se escuchó Si se escuchó Y a ver Si no me acuerdo mal Hasta alguien hizo un análisis No me acuerdo quién fue Creo que fue de Overly Sarcastic Productions Diciendo como Ni siquiera en Killing Joke la historia es tan tan Grimdark como lo que la gente intenta hacer Hoy en día Porque al final Las cosas salen bien relativamente Y Joker se equivoca Porque lo que Joker intenta probar Es que Batman es igual que Joker Y al final no lo pruebas Porque pues no Es que la parte De Killing Joke no es seriamente Como lo edgy Por ponerlo de una forma Sino el cómo Está presentado Y lo bien cuidado que están los paneles O sea Pero Vieron La mayoría de los autores Como que Ah Todo es oscuro Y O sea Gory Y cosas ¿No? Dijeron Ya con eso se arma Pero no Con eso se arma No hay buena historia Seguramente va Va a vender mucho Así nacieron la mayoría De F&R De Wattpad Exacto Sí, sí Pero es que primero necesitas un buen core Y luego después ya Es que Ya lo dark No al revés Lo dark Lo gore Son herramientas Son herramientas Y si no sabes usarlas No te sirven de nada En un cómin Steve Rogers Se casa con Antonella Stark ¿Steve Rogers? ¿Quién era Steve Rogers? El Capitán El Capitán América Ah Con Antonella ¿Quién es Antonella Stark? No tengo un monedón ¿Pero qué era una hija de Tony? Si es una hija de Tony Eso es muy raro Sí O sea, sí Pero no es lo peor Que hemos escuchado El día de hoy Sí A mí digo Técnicamente Cualquier persona Que se casa con Steve Rogers Sigue siendo una Diferencia de edad Muy masiva Pero bueno A ver Digo relativa Estamos hablando De un veterano De guerra Técnicamente Steve Rogers Tiene 70 años O sea, sí Pero técnicamente Cualquier persona Que siquiera se atreva A A voltearlo A volteárselo No Ya es bastante Pedazo 1 de Berlín Está hecho en Kassel Gotten Manyaysans ¿No? ¿Cuál? Las 3 del medio Kassel Ah, sí Kassel Gotten Manyaysans Weimar Weimar Yo sí he encontrado Algunas cosas De sentencia en Quattpad He tenido esa suerte Esto es Alemania, ¿verdad? Sí Creo Sí ¿Por qué sí? Entonces sí Es con las W son Uves Entonces ¿Las W son Uves? Sí En el momento 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 Es lo único que sé De alemán Porque un amigo Me traumó Ni siquiera es alemán Pero a veces Cambio a W por V Por eso Me dije ¡Oh, qué genial! No estoy exagerando Tú en lugar de decirle Wee Le decías Vi Sí Sí me pasa Sí me pasa Fuera broma Sí me pasa Dark Y luego también Y ese ¿Ese no se me duele De Biden? Yo no sé Yo estoy de chill Con Tomas 8 Podemos ser amigos Podemos ser amigos Yo estoy de chill Puedo ofrecerte Una alianza buena Como nunca hemos tenido No, luego también Me enseñó a decir Gracias en alemán Y desde ahí Fue broma Voy al super o algo Y contestó Tanque En lugar de gracias Alejo Qué bro Asco Alejo Alejo Pensé que estábamos A chill No entiendo por qué El odio específico Pero Ok Qué asco Y qué asco Mis tarjetas también Ahora Mira Zeus Sí tenía tarjetas Sí Ya Ya iba siendo Hora de que tuviera suerte Fair I guess Creo que Espérate Por aquí Ey 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 Pensé que teníamos Una alianza Zeus A ver Pepe Si hay alguien Que no respeta Alianzas Eres tú Entonces ya sé Que contigo Las alianzas Son Yo Vete al diablo Pensé que Cada vez en la vida Podríamos tener Una alianza Vete al diablo Yo dije Estamos Estamos de chill No 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 Frígatelo Como la humedad Dark Yo no te hice nada Dark Frígatelo No puedo Porque la existencia De Alejo Es un problema Para mí Yo me lo frío No te preocupes Tu flera Cada segundo Que Alejo Está vivo Es un problema Para la sociedad Y a mí me gusta Ah Antonella Stark Es Tony Stark Pero el suministro Alterno es mujer Ah ok No es la hija De Tony Stark Ok Ah ok 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 Venga El 8 ¿Por qué? Pepe Vete al diablo Nice Ahora se Uff Ah no le comía Atacarte a ti Pudimos ser amigos Pudimos llevarnos bien Una vez en la vida Que quiero ser de Chile Me joden Zeus agarra Te intenté ayudar Te intenté ayudar Lo más que puede No me ayudaste Pedazo de porquería Me quitaste El maldito A ti no A ti no te ayudé Muchas gracias Alejo Se agradece bastante Alejo Alejo agarra Seus agarra El maldito bono Alejo No 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 Vete leamos Seus Ok Tengo una idea Tengo una idea Pero no sé Que tan buena idea es Pero me lo dejaste bastante Claro Pepe No me importa Esto lo gana El bueno Alejo no se me hace tan Interesante Yo le ofrecí Yo le ofrecí claramente A Zeus Una alianza buena Pues a ver Zeus no respeta alianzas Zeus es el verdadero Peor aliado Por eso no lo ataqué Por una vez Quiero ser buen aliado Para que Zeus Y que Zeus No me traicione Como está acostumbrado Zeus es el verdadero Peor aliado Del juego Dark Digo No Históricamente Alejo es peor Ok Eso es cierto Pero no me importa Ahí quedó Justamente por eso Maté a Alejo Venga Venga Var Prégatelo Y Emi canjeo agua En un cómic Los hijos de Gwen Stacy Con Norman Osborn Intentan matar a Peter Te van a obligar a canjear Puedes matar a este tubo Esperate Norman es el padre O es el hijo Norman es el padre Con una risa Gwen Stacy Gwen Stacy Gwen Stacy ¿No es de la edad de Peter? Sí Gwen Stacy Es una vez No me sentí No preguntes No preguntes Y si Como fan de cómics Te puedo decir No preguntes Y Música Reckoning Covenant Halo 2 Que la ponga Dark Para que trabaje No pienso poner Sus mamadas Fregatro Dark Es de Halo ¿Estás diciendo a Halo mamadas? Sí Funado por Dark Funadísimo Funadísimo Funado por medio Enrello El maldito Se usa ¿A mí por qué? Que asco Porque aunque sea un maldito Le ofreció una buena alianza Que asco Quiero respetar Mi palabra Que asco Dos Sí Un poco Pero fue una ilusión De mí Menos los seis siniestros Alejo What? Y los buenos seis siniestros Uno de los mejores Que asco Me dan todos En esta partida Menos los Alejo Que asco Pero Alejo También te atacó Alejo No es cierto ¿Por qué sigue vivo Alejo? Ah no Ya estamos Pero fue el que Menos De Dios Vamos Zeus Dejaron servido a Pepe Y lo sé Lo va a matar En este turno Que asco ¿Qué me sobra? Me sobra eso Pues se va para allá No tuviste tarjeta Si me dijiste que tenías F Ah me quito Pepe ¿Por qué me quitas el bono? Porque vete al diablo Por eso Dark ¿Te puedo por favor Con un pepino Perúntar a Emi? No Yo te doy permiso A Emi Sus permisos No sirven Ya no me importa Nada Maten a ese señor Que no es primea Yo solo diré Solo diré Que el Dark Si le sabía Cosas raras De De eso Que ahorita Nos intento explicar Yo solo diré Que qué asco Dan todos Leer cómics Es la peor Decisión que tomé De mi vida Y la mejor A la vez ¿La qué? Ah la Leer cómics Fue la peor Decisión de tu vida Ok Sí Same con Homstock Y todo eso ¿Por dónde es? Ya ganas Seguro Chinga la madre Muy bien Que asco Por aquí Ok No nos vamos a partir De todas maneras De todas maneras No me va a dar un A ver Uno lo debe intentar Y aunque lo intentes Te saca 14 tropas Yo soy buena gente Aún No quiero respetar Alianza Por el Sino por mí Tengo honor No como ciertas Basuras Arejo Tiene honor Dice De todo desconocido Ah Mira Qué bonito ¿No? Carajo Bueno Ahí está Ok No Espérate Todavía no Todavía no Todavía no Ahora No puedes hacer cosas Yo no hubiera Atacado ese Yo tampoco ¿Me salió mal? No hubiera Atacado ese Está bien ¿Por qué te salió? Nomás Porque te salió Pero Igual Es que no quería Atacar con dados Atacé con dados Por este Ahí quedó Un poquito Un poquito Ok Ok Hola Volvimos Zeus Que es el simbolador De España Hola Compota El simulador De Alemania Cerca De lo lejos Mi problema Decesión Fue Intentar Enseñarle A decir Se va a snipear Buena El Ho Ya no juega Conmigo Efísima ¿El Espíritu será El cumple de mi Madre? ¿Por qué Preguntas eso? ¿Por qué No lo Lo dices? No lo afirmo Porque no sé Es para A ver si Sabes Te está poniendo A prueba Amada Yes Señor No Arca No tienes Derechos ¿Por qué Se me vende Así? ¿A quién Le dices? A ti Güey ¿Por qué Te me vendes Así? ¿Por qué? ¿No estás viendo Me dejaste un 5 En 1 Güey A ver No era mi intención Mátalo Ya no tienes Derechos Dark Esa no era Mi intención Literalmente Mátalo En serio Vas perdiendo En serio Vas perdiendo A ver No voy perdiendo Sí Vas perdiendo 61 A 42 Tropas Creo que te mantienen Vivo Te puedo Matar Tres veces El Dark Y lo Sabes Buena Nice O sea La situación No es la ideal Pero Pero no está perdido Ok Eso fue Bastante feo Sigue Dark Si me da Olviendo Pregatelo No Eso no lo gano Ya Qué asco En cuanto se va a ir Por todos los bonos Estoy yendo al lugar Se intentó Y más con esa mierda De tarjetas Horribles Qué asco Y eran 5 Qué asco Que te obliga A cambiar de 5 La verdad A ver De todas maneras Tendría que haber canjeado Es para que no Estés Digo En esta situación Sí Igual está feo No pueden decir Que no No sé Yo si te conviene Una guerra De desgastes Zeus Creo que te conviene Más de intentar Agarrar un bono Ya Pues estoy tomando Bonos Sí Pero bonos Que me estás dejando Muy fácil Mira si tú Esto no conecta Igual te digo Está bien Pero siento que te estás Sobre-ascendiendo Para la situación Y ahora no puede cruzar Esos bonos No los vas a mantener Y bar Tiene ventaja De territorios Y de tarjetas A ver La gran pregunta Es que es lo que Tienen tarjetas Tengo más 10 Puta madre Casual A ver Si pongo todo acá Tengo un 14 Con esto Ok Si pongo un poco acá Uy ¿Te dieron todas Esas tropas Antes de canjear? Sí Espera ¿Cómo? ¿No te vieron Todo nueve? Es que ahí Tenía un 5 Ah Ya, ya, ya Con esto acá Ah Estoy a varias madres Acá Supongo Uy La gente Está afunando A Dark No Se me fue Por loco de la canción Por eso Lo está afunando Uy Fungando señor A ver Seus, ¿tienes tarjetas? No, no tengo, obviamente ¿Tú crees que Jho me va a permitir tener tarjetas? No Entonces, por favor, déjate matar Acabe en esto Seus Seus, solo acabe en esto Quedamos en empate, Seus ¿Se salen a la de tres como con Galal o qué? Buena, ¿no? Pero que no se diga que soy mal aliado O sea, sí, llegamos hasta el final, ¿bien? Y no me jodiste en el camino de llegar al final Gracias, Jho Carajo Uy, todo depende de ese rol Creo que la partida dependía literalmente de ese rol Sí De forma muy literal Sí, de forma muy literal la partida dependía de ese rol Porque ahora Dark no va a poder quitar todos los borros Creo Ah, no, Tira ocho Creo que sí puede, se cancera Cita pan 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 F7 Pones Pones 5 arriba ¿Tienes seguro que esa canción? ¿Tienes los dos bolos? No era, pero bueno Digo, no me voy a quejar por la canción, la verdad Muy la iconica efecto Bueno, no No, no No, no 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 Solo quiero decir Que tengo muy mala suerte Con las tarjetas de mierda Porque no me quisieron dar malita tarjeta ahorita Que debería tener Que es lo que más necesito para remontar Si unas buenas tarjetas Te salvan aquí, la verdad Deja todas las tarjetas, tarjetas decentes La vez pasada salvaron a Dark Porque yo tenía la ventaja Digo, para ser justos Dark, el turno que me mató Te podía destrozar la vida Sí, no quise Al menos tengo una buena cantidad de tropas Pero aún así, ¡ah! ¡Qué feo! No te sirve nada poner ahí, Zeus No conecta con nada Solo te digo Estoy pensando qué hacer ¿Cuánto se necesita para matar un 2? Un 2, 5 Yo técnicamente un 4 la hace Pero ya sabes cómo son los técnicos aquí Ya sabes cómo es la suerte de Zeus Exacto Si algo mata en 4, para él es en 6 Easy Ahora para acá Esto no lo tengo que destruir Esto lo tengo que Dañarlo Sí, bueno jugó el gal, tienes que dañar el 4 ¿Por qué estamos perdiendo una a una, Zeus? ¿Por qué? Ya sé, ¿de cuántas ocasiones tienen una busca mediana de suerte? Zeus, ¿quién eres y qué licitas, Zeus? ¿Qué onda? Dios, aunque lo mandes al 3, tiene un cambio de 1, so... A ver, sí, pero el punto Es tendrán una tropa fuerte Sí, eso es verdad Sí Yo odio la vida, pero bueno Aquí la pregunta es ¿Para qué le va a dar Zeus a esas tarjetas? Chatt, hagan tus apuestas Yo digo que es un 4 A ver, ellos ya lo vieron Ah, es verdad, Chatt Chasco Ven, con más razón, apueste Ni a apostar por 1 Hay una posibilidad de 2 entre 3 De que me haya equivocado Y ustedes me ganan la opuesta Ah, no, mentira, 3 de 4 Se cancela Bueno, a menos no perdí todos los bonos Así que esto va siendo un progreso Más 4, más 4, más 4 No, tampoco es para tanto A ver, mis tarjetas Uh Uh, perfecto, una ahí Ok, ok, ok Mátame en este turno Te puedo matar en este turno No te va a gustar si quedo vivo Tienes un más 10, obviamente Estoy muerto Obviamente Tienes un más 12 por territorios Es que... Es que... Es que... Nada más... Magnífico También debes haber atacado el 2 ¿Cuál 2? El que está en... ¿Waymark? Nottinggen 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 No es alemán Ah, ya... Nottinggen Nottinggen No lo había visto Hongbong De nuevo, el uno que sé de alemán Es que era WSUV y... Dankeschön ¿Y qué? Yo sé... Que fuera broma Voy al Walmart y les respondo a la cajera Dankeschön Así en alemán Porque se me sale Por mamón Deciría que fuera chiste Te juro que no Es completamente involuntario La parte subconsciente de tu cerebro Que es mamona Dark Estudias audiovisuales Cumple el estereotipo No, mi vida Vamos, esto se puede Berlín La capital ¡Maldita sea! Me quedo Voy a agarrar La antigua capital Entonces ¿Dónde está Weimar? ¿No sería Weimar? Weimar ¡Pinching man! Aquí está A ver Quiero ver al Pepe Algún día equivocarse Al decir ¡Ey! ¿Me compras una Nintendo Wii? Y decir ¡Ey! ¿Me compras una Nintendo Wii? Sí, aún La Nintendo Wii Fueron el conceptual Es muy capaz Que me pasará No te voy a mentir No te voy a mentir Es muy capaz De que me pasará La Nintendo Wii La Nintendo Wii Tú verámonos Nintendo ¿Te imaginas algún día Conseguir un trato así? ¿Cómo? Saquen una Nintendo Con mi cara ¡Jalo! No más No por otro motivo Sí, de que Imagínate conseguir un día Un trato así con Nintendo De que Eh, una Nintendo Temática de mí Y de mi canal Estaría padrísimo La verdad No te voy a mentir Ya está Tiene que ser el flexío Más grande Que pueda ser un streamer Un trato con Nintendo Eso sería un flexío Pero a otro nivel Poder tener Algo de Nintendo Tuneado Sin que Nintendo Te pueda demandar Es que ser el mayor Porque ellos mismos Te lo están dando Exacto Antes que nada Me gusta el camino Que están agarrando Mis tarjetas Ya tengo un tanque Y un caballo Nice La cosa es No sé si vayas a llegar O si puedes usarlos No lo sé Lo puedo Y ese de ahí Probablemente me mate Muy fuerte Es que La partida cambió Por completo En ese 2 a 1 Del Zeus De hace rato Sí El 2 a 1 Fue una cosa horrible Y es algo que Esa es algo Que significa cosa Me hubiera pasado Contra mí Y me pasó en su lugar A mí Y vamos a ver Si se repite ¿Qué onda? ¿Quién permite A Zeus tener suerte? Carajo No se repitió No fue el enfermo Ojo que Dark Llega con Pono Tienes que intentar Quitarle con Zeus Lo sé O sea Lo sé Pero no sé Si lo logre Otro 2 a 1 Es otro 2 a 1 Pero si Está ganadísima La partida No puta madre De la vida Salió 1 Y ese es el bono Y ese es el bono de 8 ¿Verdad? Sí De Dark Por eso Eso es lo que me da miedo Que es el bono de 8 Sí ¿El bono de 8? Lo puede voltear Lo puede voltear Ok Entonces Si Dark Juga esto bien Lo puede voltear Para empezar A ver A ver Yo lo volteé Así que Si lo vuelvo a voltear Esto se va a volver Otra vez Para proseguir No 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 sé Si me encanta su jugada No A mí tampoco Ay Lo gana él Ay Zeus Cállate la boca No más Con respecto del mundo Cállate la boca Después de ese De tu ataque de suerte No tienes derecho A quejarte El tuyo fue mucho más De Osset's Máquina Que el de Dark Seamos honestos Y vamos a Sí Mi suerte ya sabemos Que es volátil La tuya no Para empezar Existe Odio mis tarjetas De mierda Las odio Tu suerte Hasta el día de hoy Era una constante Con la sorpresa Del directo A ver mis tarjetas Ok Ok Ah ¿Por dónde? Puedes perfectamente Hacerlo por ese camino De unos Bueno no Pero Si divides Tengo una mejor idea Es Robarme la Presencia Tiene una mejor jugada Creo No creo que sí Tiene una mejor jugada Creo Sin bonos Ok Es que Como está el tablero Tiene ventaja En tropas Tiene que Quitar los bonos Es más importante Quitar los bonos Aquí Pero Pero ¿Quién dice Que no va a tener Bonos? Digo Seamos honestos Ese bono No va a llegar Así Ronda Y lo sabes No No vale la pena Hasta Crees Seamos Con tu suerte Ya se normalizó El mundo Puedes cansar Otra vez Bueno Algo es algo Algo es algo Primeramente Tú no mereces Existir Me lanzaría Contra este Pero creo que es demasiado Sí Para acá Ah Mierda Y recuperar la parte de abajo Con eso La asesor Para acá Para acá Para acá Para acá Bueno A ver Algo decente Ok Dumb ¿Qué onda? Ahora Esto no me está pasando ¿Por qué los soldados No llegan Justo Cuando los necesitas? Porque ya va siendo hora Y que tengas buena suerte Pero cuando no los quiero Claro Tres soldados De un avión Porque Podemos Pasa Bueno Reunificamos El norte de Alemania Y repliquemos La guerra fría Maldito dictador A ver Esto es Norte contra Sur Así que realmente Esto no No se parece Tanto a la guerra fría Cuando lo piensas bien Sí Realmente no Además de que Berlín está Bajo mando De uno de los dos Nada más Uno de los dos Pero rojo Contra azul ¿Qué? Red vs Blue Red vs Blue ¿Desde cuándo Te gustan las referencias A Jailu? Oh no Red vs Blue Era una muy buena serie Sí, es muy buena Nunca la he visto ¿Tú la viste? Me perdí Después de que ¿Tú la viste enterada o no? Yo la vi Entera Hasta La temporada De los De la antología De clips raros Extraños Ah, yo vi esa Y la que le siguió Y después la dejé La que le siguió No la vi No la encontré Con buenos Es que yo la vi Pero Es que Haz de cuenta que Para esas alturas Ya han pasado Dos años Dos años En lo anterior Y mi mente Ya no se acordaba De nada Y dije La terminé Por compromiso Y ya la siguiente Ya no la vi Eso Fue bastante mala suerte Por parte de Dark Sí Por accidente Boté dados En lugar de bombardeo Eh, Fener chat Bueno, voy a hacer una ¿Será este el fin Del hombre araña? En efecto lo es Trata de que llevamos En esta partida Diez horas Oh, oh, oh Cuarenta tropas Por fin es un bono decente Divide bien Divide bien Por favor Por favor ¿Para qué dividir Si puedes hacerlo todo de una? No, todo en el re No puedes Sí se puede Lo acabo de comprobar Lo acabo de comprobar Sí se puede Por abajo no conectas, Zeus Ay, soy estúpido Sí Pero te decimos Mira que por un segundo Mi mente pensó que se conectaba No Qué asco del Zeus A poco no, ya Hay hielo ahí, güey El que decía que no Que la guerra fría Y que la fregada Al final Parado por el hielo Irónico, la verdad Un poquito Sí Icónico también Háganle clip a eso Por favor A ver, por lo menos Puedo hacer una cosa Qué asco que me das Qué asco que me das Por dos Y quedó Lo logré Y ya son las nueve Me tengo que ir retirando Pero por lo menos Una partida de Risk Nos echamos Estuvo bastante nice Eso sí No Excepto por el hielo Todos Con fin Al menos Pudimos ver un bono Bastante tremendo De 53 tropas Nice Dar, ¿para qué no lo mataste Cuando pudiste? Quería probar Que asco Dije Qué asco Vean todos Lo vi Ya te he servido A ti de escudo humano Todo mal Todo mal Dije Cada vez no puedes Ser escudo humano Hay veces que a ti Te toca ser escudo humano Pepe A ti No es como funciona esto Bueno Muchas gracias Por haberse pasado Espero que lo hayan Disfrutado Los voy a mandar Con el Galala Adiós ¿Qué pasa? Bye, bye Bye ¿Qué monos dijiste Dark? Que no alcanzó la raid Ya, ya alcanzó la raid A ver Tenemos nueve personas Entren las nueve a la raid No sean putos Bye Bye Javoro Entren No empiezo a botar Van Random Ok Siete Uno más Por lo menos Random Sin miedo a la leche Toda Ah, pues este aquí también lo de Random Nice Obvio No lo vamos a hacer así Me da su comando Adiós Y stop Sold Abrac Total of Un 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 Gracias.